Estamos con Nicolás Domingo, ¿qué evaluación haces de este empate? Creo que fue un partido parejo, pero me parece que las mejores las tuvimos nosotros que podríamos haber ganado, que nos está costando ganar de local por ahí estamos haciendo mejor las cosas de visitantes, pero bueno creo que terminamos un mejor torneo a lo que hicimos el semestre pasado y ahora hay que apretar en esta pretemporada para poder pelear por una copa ¿Por qué cuesta tanto de local? Porque hay equipos que vienen a cerrarse pero hoy el rival de hoy no Sí, creo que los otros partidos no jugamos bien, hoy lo hicimos mejor que los otros partidos como tío creo que creamos 4 o 5 situaciones de gol muy claras ellos crearon una sola, la última y nada, no la pudimos meter cuando en el fútbol no haces los goles, no ganás A veces parece que está medio embrujado el arco rival de Banfield pero seguro tenés una explicación más futbolística No, a veces hay que estar tranquilo hoy tuvimos, ahí parecía un flipper y la pelota siempre salía y nos está costando ganar acá, como te digo pero creo que a lo que fue el semestre pasado levantamos y ahora hay que dar un sprint para pelear por las copas ¿Les preocupa quién se puede llegar a ir después del receso? ¿Bertol o a lo mejor Casares, tal vez Cuero? Sí, son cosas que pasan en el fútbol, hace mucho que estamos juntos nos conocemos bien y siempre que se van buenos jugadores duele pero bueno, estamos para hacer primero lo mejor para Banfield y después el club decidirá que es lo mejor para nosotros Muchas gracias A ustedes, hasta luego